¿Qué tal? Buenos días, aquí continuamos con más en el abarrote, gracias por por seguir con nosotros, muchas gracias por su preferencia, y bueno, pues, en días recientes, bueno, recibimos un mensaje, bueno, por parte de la ciudadanía, para ser exacto, nuestra amiga Elizabeth Mariscal, nos envió un mensaje acerca de un caso de una señora con problema con cáncer, el día de hoy, la señora Dolores Villaseñor Rodríguez, nos abrió las puertas de su hogar para platicar un poco más acerca de este caso, del caso que está enfrentando ella de cáncer, y aquí estamos platicando con ella antes que nada, muy buenos días señora Dolores. Buenos días, pues aquí el, esto pues me ha programado bastante tiempo, ya tiene como cinco años que me he estado, este, tres veces de operaciones, y este, y pues esta, espero que no sea ya operaciones, según la doctora me dijo que me que me iban, que me iba a poner tres quimio, y ya después me iba a este, tomografía, no sé cómo se llama, este, pero ahorita me volvió a, a volver a pedir análisis de sangre, pues espero que a ver cómo salgo, y después este, me va, me va a hacer el examen. ¿Cada cuándo recibe usted este tratamiento? Cada veinte días, ahorita. ¿Usted cuenta con seguro social? Sí. Ok, bueno, ahí, este, se puede ahorrar una parte, ¿verdad? Sí, pues claro. Ok, bueno, ¿qué es lo que más le preocupa de esta situación? Pues que yo quede bien, y ya pues ya adelante, pues puedo pagar que me limpie mi casa, o algo, más o menos, porque pues yo la limpiaba, pero así, como ya tiene seis años, que le vuelvo a repetir, que me vino, este, un tumor en la, en las, como se dicen, toda la, la parte de, de, de la vagina, se puede decir, y todo este, todo eso me han quitado, este, el ovario, este, todo lo que se dice aquí, la apéndice, este, me limpiaron la parte de la orina, y este, pues eso fue bastante para mí, porque estaba yo dolorida bastante en ese tiempo, y en esa vez que va a ser un año para mayo, entonces, pues, este, estoy pensando de que no sea otra operación esta vez, porque pues, el tumor no estaba muy grande, estaba como, así como, como, pues como un pedazo de, así como una yema de huevo, así estaba, entonces, pues, a ver si no, este, si no me, este, programe más, ojalá, espero que Dios que no sea así, y, y pues, adelante. ¿Desde cuándo se encuentra usted luchando con esta enfermedad, señora? Como cinco años. Este, y bueno. Reposé, reposé, este, como se puede decir, un año, seis meses, y así volví yo otra vuelta a la quimio. Reposaba yo otra vuelta un año y volví a la quimio, porque me volvía el tumor en partes de, 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 de mis partes. Bueno, ¿cuál es la petición que le hace usted a las autoridades en este caso? ¿Cuál es, qué, qué es lo que más le gustaría, bueno, este, al concluir, bueno, este problema? Bueno, bueno, pues, este, pues yo quisiera muchas cosas buenas, pero se puede decir que hasta que el doctor me programe, cómo voy de, de mi, de mi, este, de, de lo que tengo, ya después sería mejor lo demás. ¿Usted, con qué familiares cuenta, señora? Pues aquí con mi hermana María Salud, y, y mi sobrina que está al lado de ella, Miriam Sipiranda. ¿Algún familiar? Ella, que me ha visto, este, durante las operaciones, las primeras operaciones me vio ella, porque no tenía una niña, pero como ahora tiene una niña, pues ya no me ve ella, me ve mi hermana, ahora, cada vez, cada consulto, pues ve mi hermana, voy con ella. Bueno, ¿algún familiar depende de usted, señora, en este caso? Pues mi esposo, mi esposo que está aquí conmigo siempre, diario viene y diario se va, ahorita en la mañana ya se fue, sí, este, él trabaja en el muelle, cuida barcos, hace guardia ahí, a veces no puede venir, porque, pues, el mal tiempo se mete y, y, pues, a veces no puede venir, entonces, pues, no lo pongo a él como que me esté cuidando, porque, pues, nada más de noche. Bueno, ¿qué es lo que usted más necesita, bueno, en este caso, cuenta con alguna asistencia social? Por ejemplo. ¿Alguien que le ayude? No, no, yo lo hago todo. Sí, yo hago mi compra, voy al mercado, hago mi cocina, cosas rápidas, porque también me prohíben, me dijeron que no debo de, de estar en el sol, ni estar mucho en la candela. Pues, ahorita, ahí viene mi sobrina, este, ahorita, pues, lo que siento nada más de las quimios, son como intumisiones de los pies, o las puntas de los dedos, así, pues, no debo estar mucho en la candela, sí. Bueno, pues, este, no sé si quisiera, bueno, aprovechar los micrófonos, bueno, del programa El Abarrote, aquí de nuestra casa Telemar, bueno, para pedir algún tipo de ayuda, en este caso, para usted. ¿Cómo, de qué? Pues, ¿alguna ayuda, alguna asistencia, alguna persona, alguna enfermedad? Pues, estaría muy bien una, alguien que me apoyara en la hora de que yo voy a, a las consultas, porque a veces mi hermanita, este, pues, no, a veces no, a veces no puede, por su marido que se toma, pues, mi sobrina ya no, también ella a veces trabaja, y, pues, tiene que ver sus hijos que van a la escuela, y ya no, ya no, este, tenía que ser así, una persona que, que me acompañara, pues, de confianza, y que yo la conozca, más o menos. Bueno, me está entrando ahorita un mensaje, aquí me están informando, bueno, que el periodista Chichán ofrece un medicamento que debe sentir mejor a los pacientes con cáncer, la medicina se llama el alacrán azul, bueno, ahí está, ahí lo tiene, que se lo están ofreciendo en este caso, se lo van, ahí se lo van a mandar, se lo haremos llegar por esta vía, y bueno, pues, algún mensaje que quiera dar ya para finalizar este bloque. Pues, me dio mucho gusto verles aquí, que ustedes me apoyen, todo, en todas las cosas que, que, que estoy viendo, y, y que vean por las personas así, las demás, porque, pues, está duro, está duro una operación, y este, y, y por las quimio, ya las, las venas como que no me la encuentran, ay, me da terror, porque ya las revientan, que por acá, que por allá, bueno, es un lío para eso, con trabajo, me buscan las venas, para la quimio, cuando me la ponen, ay, Dios, Dios mediante, todo saldrá bien, señora. Oro en Dios, y ya, se me, se me quita el miedo, y este, y, y buscan a veces las venas, las venas. Ok, pero vemos, pero vemos a una señora muy fuerte, con ganas de salir adelante, y Dios mediante, todo va a salir bien, señora. Sí, eso espero que todo, en nombre de Dios, y, y que todos me apoyen, y ya, pues, ahorita siento el apoyo de la familia, porque, y en más, también poco. Sí, no le voy a decir que mucho, pero están preguntándome diario que, cómo estoy. Bueno, pues, ahí lo tiene, pues, muchas gracias a la señora Dolores Villaseñor Rodríguez, por abrirnos las puertas de su hogar, y conocer un poco más acerca del caso, que ella está enfrentando, el caso del cáncer, bueno, pues, hecho lamentable, pero, Dios mediante, todo saldrá excelentemente bien. Por lo pronto, vamos a una pausa comercial, y continuamos con más en el abarrote.